Yeah, Lonnie, papá Entre más lejos, más feliz Era un veneno y lo ve Yeah, yeah Oh, yeah Siempre sé la peli de esa actriz Pero ya vamos llegando al fin Yeah, yeah Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Yeah, yeah, yeah Cogiste el arroz y escupiste pina Nunca serás nata y ni seré tu pina Bucci y Dior, baby, te ves fina Qué pena que sea falsa hecha en China De pronto no era tan malo Ni tú tan buena como tú lo creías En los fines pa' pasar la excusa Pa' la disco pa' olvidarme de ella Solo tú me llamas cuando quieres juegarte Yo no te bote, pero por falla vete Ese color yo se lo recete Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú nos haré consentida Que la tenés merecida Y ponés de consentida Pero chica está Que te crees que eres dulce como Lollipop Dices que tienes fiesta Fuck, money ¿Qué tú crees? Salme a criar Solo maquineo pero no Yo tengo una fila de buenas, así que están, bebé Quieres pretender y no les da Nunca travesuras, baby, no soy ni quicha Solo tú me llamas cuando quieres juegarte Yo no te bote, pero por falla, vete Ese correo yo se lo receta, ese té Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fracancia Tú no eres consentida Te late no es merecida Somos felices a distancia Somos felices a distancia Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fracancia Tú no eres consentida Te late no es merecida Somos felices a distancia Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fracancia Tú no eres consentida Te late no es merecida Ya no aguanto tu fracancia Ya, 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 ya You pulling me closer but don't waste your time Don't have any time for all your empty lies I used to think that you were only mine But I was blinded by a shallow light I'll call your friends, I'll let them know That I'm so done with the tragic boys Tonight I'll get into my zone I'll dance until the tears are gone No time for bad love, bad love, bad love I'm dancing all these tears away No time for bad love, bad love, bad love I'm dancing all these fears away Don't leave it Don't leave it You just made me realize All the things I used to sacrifice Just to please you, just to call you mine But look at me now, I have the time for my life I'll call your friends, I'll let them know That I'm so done with the tragic boys Tonight I'll get into my zone I'll dance until the tears are gone No time for bad love, bad love, bad love I'm dancing all these tears away No time for bad love, bad love, bad love I'm dancing all these tears away Don't need ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!